El objetivo de la rueda de prensa de hoy, donde hemos participado parlamentarios tanto del Parlamento de Gasteix como de Iruña, que conformamos EH Bildu, ha sido presentar una iniciativa conjunta en base a unas preguntas que hemos dirigido al Gobierno, tanto al Gobierno vasco como al Gobierno de Navarra, que está interpelándoles en el sentido de qué iniciativas van a adoptar para generar un trabajo en común, para fomentar el trabajo en común entre ambos gobiernos en ámbitos en los que afectan directamente a la ciudadanía, tanto de la comunidad autónoma vasca como de Navarra, como son la situación económica, qué iniciativas conjuntas se pueden adoptar para dar soluciones en esa materia, en el ámbito cultural también y en el ámbito de la resolución del conflicto. Yo creo que esta rueda de prensa de hoy muestra la necesidad de trabajar conjuntamente, como lo estamos haciendo desde el Parlamento de Gasteix y de Iruña, y de que los gobiernos también de ambas comunidades trabajen conjuntamente para dar solución precisamente a la ciudadanía.